A contar de este martes comenzó a operar la comisaría virtual, una de las iniciativas anunciadas durante la cuenta pública que permitirá a los ciudadanos realizar constancias y trámites desde la comodidad del hogar, sin la necesidad de ir a una unidad de carabineros. Según las estadísticas, el 59% de las denuncias se transforman en constancias de este tipo que ahora se podrán realizar a través de la plataforma web que estará disponible dentro de este mes. Se requerirá de la clave única que se puede obtener en cualquier oficina del Registro Civil o Chile Atiende. El objetivo es liberar más carabineros para otro tipo de servicios en la calle. La idea además es nosotros, nuestro proceso es liberar más carabineros con el objeto de tener más efectividad, más control y más efectividad en los controles de todos los lugares donde tenemos los hotspots, donde se están produciendo delitos de mayor connotación social. Eso es lo que se busca generar personalmente, porque el 59% de las denuncias que se realizan, si la gente aprovecha esta plataforma, saca la clave única, vamos a aprovechar a estos carabineros de liberarlo y que estén más haciendo presencia en la calle. Así que el llamado, y a través de los medios de comunicación, es que la gente participe, ya casi todos tienen internet, el adulto joven usa permanentemente y por supuesto que vamos a hacer un trabajo también con los adultos mayores que a veces tienen menos acceso, pero vamos a concurrir a trabajar con ellos y a enseñarles a usar esta plataforma y también que se dan con la clave única a estas constancias y facilitarles la vida. La comisaría virtual parte por una iniciativa del presidente, pero también del acuerdo nacional que hubo seguridad, donde se habló de modernizar las policías y también mejorar la efectividad del ejercicio propiamente tal. La comisaría virtual que comienza es facilitar la vida a la gente y también utilizar los recursos humanos de carabineros en la calle, en la seguridad y en el orden, y no estar en oficina encerrado con este 59% de trámites que hace la gente en cada una de las comisarías. Por eso se creó esta comisaría virtual para facilitar la denuncia y también para efectuar mayor operativo a través del personal humano de carabinero. Se van a hacer cinco trámites que son muy importantes y que son los más masivos. La denuncia de pérdida de celular, la denuncia de pérdida de documentos, la falta a las visitas de los hijos, el abandono de un hogar, el abandono del hogar ya sea por la persona o por un tercero, y me falta uno y fines laborales cuando no se cumple un contrato determinado, ya sea por el empleador o ya sea por el trabajador en forma específica.